A todos los chirpallates que cumplen año este día, les venimos a cantar sus amigos las ardillas. Que pasen un día feliz y con mucha compañía, mientras que les dedicamos mañanitas zapatillas. Qué linda está la mañana en que vengo a saludarte. Bien, venimos todos con gusto, amiguito a felicitarte. Ya viene amaneciendo y a la luz el día nos dio. Levantense criaturitas, su cumpleaños ya llegó. Niñita, cuando naciste nacieron todas las flores. En la fila del bautismo cantaron los ruiseñores. Una cigüeña muy blanca a tu casa te entregó. Como un regalo del cielo que a tus padres Dios envió. Un julemanito, pues a mí no, a ti no, que páncilo. A mí no me trajo la cigüeña, entonces ¿quién te trajo? Pues no me lo van a creer. No me trajo la cigüeña, pues a mí me trajo un burro. Al ver cómo estaba el mundo, no tenía mucho apuro. Hoy por ser su cumpleaños, les venimos a cantar. En su día a las niñas y a los niños del hogar. A todos los chirpallates que cumplen año este día, les venimos a cantar sus amigos la tardilla. Que pasen un día feliz y con mucha compañía, mientras que les dedicamos mañanitas a patrías. Qué linda está la mañana en que vengo a saludarte. Venimos todos con gusto, amiguito, a felicitarte. Ya viene amaneciendo y a la luz el día nos dio. Levantense, criaturita, su cumpleaños ya llegó. Niñita, cuando naciste, nacieron todas las flores. En la fila del bautismo cantaron los ruiseñores. Una cigüeña muy blanca a tu casa te entregó. Como un regalo del cielo que a tus padres Dios envió. Un julemanito, pues a mí no, a ti no, ¿qué parquiló? A mí no me trajo la cigüeña, entonces ¿quién te trajo? Pues no me lo van a creer. No me trajo la cigüeña, pues a mí me trajo un burro. Al ver cómo estaba el mundo, no tenía mucho apuro. Hoy por ser su cumpleaños, les venimos a cantar. En su día a las niñas y a los niños del hogar. Subtitulado por Jnkoil